... Vamos aquí a grabar al señor Juan, a ser el curado aquí. ... Pero no te lo comas todo, deja algo para los demás, TV va a ir rumiando. ¿Estamos grabando? Estamos en el concurso este de cocinar espigos y ahora está el curado aquí probando a ver qué tal le sale esto. Esto no tiene espigos dentro, ¿eh? Mira, mira, como que no, mira. Sí, asuma, ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Quería, a ver si hablabas, pero no, no, no. Bueno, pues mira, estoy encantado de ver esta fiesta tan bonita. Es una maravilla y entonces ahora vamos a ver si el premio nos lo llegamos a alguno. Pero es muy importante, ¿eh? El premio. Si no hay premio... Si no hay premio, no contribuyen para nadie. He quedado bien, ¿eh? Hola, buenas tardes, aquí en Los Espigos de Liendo, laboreando el buen cocinar de Liendo. Bueno, ¿qué? Algo para te bebiendo. No, 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 nada que comentar, retene la fiesta. La fiesta, la fiesta, la fiesta, no puedo dejar. La fiesta, la fiesta, y bueno, la mala también luego. ¡Líberto! ¡Hombre, Jessica! ¡Hombre, Rafa, ¿qué haces aquí? Hací me he liberado un poco, liberado un poco. ¿A comer algo? ¿Has visto qué maravilla, eh? Hay que votar al primero de allí, que es el que ha hecho Richard, aquel, aquel, aquel. ¡Ah, carallo! Ya es tarde, ya es tarde. Ya el jurado ya... Ya la han catao, ¿no? Ya la han catao. Ya la han catao. Ya llegamos tarde. ¡Ander! Muchísimo esto. Es que estoy... No, que me sorprende, porque no sabía que el nabo se podía sacar tanto. ¡Uy! ¿En mi sábado o cuál es? De abajo para arriba. ¿De los tradicionales? Sí. ¿Todos seguiditos? ¿Cómo pasó el hombre? Vale. El sexto premio. El sexto. Para el número... Tres. Que es Rosy y Sevilla. Un aplauso para los... ¡Bien, Rosy! ¡Bien! El quinto. El quinto. El quinto. El quinto premio es... El quinto. El quinto. ¡El quinto! El 9. El 9 es Amalia. Amalia. ¿Dónde estás, Amalia? Gracias. 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 Cuidado con las escaleras. Luego te tengo que hacer una entrevista. Gracias. 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 Número 7. Raquel. Raquel. A ver si el Raquel está con tu pagas. Un premio. Número 11. Veo su raza. P 이렇게. Interim. Aplausos. a los animales, ¿vale? Que ya está llevado el primer sitio, una de dos, que no hace falta ser de aquí. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, a lo que vamos. Primer, primer. Número cuatro. Y del mar. Bueno, y ahora, con cuidado, con presura, con desigualdad, empacaremos las vasos, algún tenedor, algo de pan, el chorizo, la panceta, poco a poco, a ver si llega para todos, ¿vale? Y muchas gracias, y que el año que viene, igual vais a estar aquí. ¡Gracias! No, no, no. No, no te gustan los vestidos. No me gusta hablar. No le gustan los vestidos. ¡Ja, ja! ¡Oye, ya han dado los tenedores ya! ¡Hombre, tío! ¡Otra vez, te veo! Voy a probar eso. Ah, proba, yo he probado nunca. No, prueba, prueba. Lo que pasa es que no han... Estoy probando. No han sacado tenedores. Esto se llama en tierra Grelo. Grelo. En Galicia, sí, Grelo. Grelo. Le falta el lacón. Ah, no, ahora sale, ahora sale. Falta el lacón, el lacón. Falta el lacón, ¿no? Bueno, buenas noches. Aquí estamos. La degustación del Espigo. El Centro Multiusos de Leandro. Bueno, Pepe. Unas palabras aquí para hacerle lejos. Está usted ocupado. No, ya veo, ya veo. Pues nada, oye. Siga usted ocupado. Moviendo el bigote. No, ya veo. Muy rico, muy rico. Muy bueno. Esto es cocinar por libro. Ya queda poco. Madre mía. Bueno, ¿qué tal? ¿Te gustan los espitos o no? Está todo buenísimo. Debe ser el apetito que haya esta hora. Será también eso, pero bueno. Sí, sí, pero no, no, está todo muy rico. Todo muy rico. Ya veo que les va gustando porque van vaciando los platos. Bueno, Sarita, aquí va teniendo. Unas palabras. ¿No toca la pandereta este año? ¿Qué ha pasado? No, no, no toca. No, no toca. No, no toca. Ya. Este año no toca. Este año solo comer. Nada más. El año que viene ya la pandereta. Hay que tocar. No, y guisar, que ha hecho es menos. Ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si no no? ¿Qué? ¿Muévese el bigote o no muevese el bigote? No, el bigote es una gafanta aquí. Hay que ir para allá porque aquí ya no hay más. Hay que ir más para allá. Hay que ir más para allá. Y salió de casa a las 4 y 5. O sea que... Todo muy bien, ¿no? Todo rico. Todo muy rico. Brindamos por las cocineras de este pueblo. Todo muy rico y muy abundante. Yo en palmo porque acabo de venir. Qué sobre, qué sobre. Rodrigo se ha tumbado. Echala así y está. Ahora ya voy a ver. Bueno, bueno. ¿Así? Aquí, Rafa, comiéndose sus espigos. Que no come espigos. Pero mira que no se lo pasa. Lo demás está buenísimo. Está buenísimo. Todo muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Te dejas comer. Muy bueno, claro que sí. Aquí estamos celebrando la fiesta de los espigos. Es un tradicional entiendo. Ya cada día quedan menos sus espigos y menos ganas de hacerlo. Pero estamos bien, ¿eh? Reportera, reportera. Bueno. Sigue usted, sigue usted, sigue usted. No, 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 ya le has dicho todo. No, 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 ya le has dicho todo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.